¡Muy buenas máquinas! ¿Cómo va todo? ¿Cómo estáis? Os lo prometí la semana pasada y como lo prometido es deuda, esta semana voy a hacer el top de las 10 armas que son las más preferidas que os modan más a vosotros, a la comunidad. Pues se trata de un top basado en una votación que realicé hace más de medio año, si señores, más de medio año. Y antes de empezar con el top, dejaros claro una cosa, que al final de este top anunciaré cuál será la siguiente votación para el siguiente top que se basa en votaciones, ¿no? Porque hay tops que no se basan en votaciones. La votación está activa desde el top 10 villanos, pero no lo anuncié en el vídeo, de hecho estaba en la descripción y que hay gente que ya ha votado. Así que nada, empezamos. Antes de empezar con el top 10 armas, guardemos un minuto de silencio para las 4 armas menos votadas. Número 10 Trueno Furioso, o en inglés, Thunder Fury. La espada bendita del Hijo del Viento es una espada legendaria que una vez utilizó Thunderaan, el Príncipe del Aire. Al obtenerla proporciona una proeza de fuerza, además de que es un objeto, una espada legendaria del Vanilla del Classic. Durante la guerra que siguió a la primera edad de la creación, Ragnaros, el Señor del Fuego junto a Garry y el Barón Geddon, derrotaron a Thunderaan, Príncipe del Aire. A pesar de sus esfuerzos, Ragnaros no pudo destruir completamente la esencia de Thunderaan, así que se vio obligado a encerrar lo que quedaba de él en un talismán elemental que posteriormente rompió en dos mitades y entregó a sus lugartenientes. El tiempo pasó, y de alguna manera las dos mitades del talismán cayeron en manos del Alto Señor Dermitrián, uno de los seguidores de Thunderaan. Tras recomponer el talismán fue incapaz de liberar a su maestro. En vez de eso forjó una espada que serviría como contenedor de la esencia de su maestro. Trueno Furioso es así una espada despiadada y sanguinaria creada a partir de Elementium y contiene un núcleo de energía eléctrica elemental que podrían ser los restos del Príncipe Thunderaan. La empuñadura es inusualmente larga, envuelta en piel de dragón negro y remachada con pequeñas tachuelas de hueso de dragón negro. Trueno Furioso se conseguía recogiendo varios objetos y terminando una misión en la cual debíamos derrotar a Thunderaan. Una vez lo terminamos, conseguíamos la espada. Número 9 Y en número 9, Atiesh, Gran Báculo del Guardián. Si os soy sincero, pensaba que este báculo aparecería en una posición más elevada debido a su gran importancia dentro del lore. Y porque además, es un arma bastante poderosa. De hecho, es el arma que normalmente la gente la suele atribuir a que es de Mediv, ¿no? Y tal vez ha aparecido en esta posición porque mucha gente aún la desconoce, no sabe que este arma perteneció a Mediv y tampoco sabe quién la está utilizando a día de hoy. Y ojo porque este báculo tiene una historia, un trasfondo bastante guay, la verdad. Su fecha de creación es desconocida, pero se sabe que Atiesh se forjó a partir de la semilla del odio y fue utilizado por cada guardián de Tirisfal hasta que la línea de guardianes terminó con Mediv, ¿no? El último guardián. Esto establece la dada de Atiesh desde hace miles de años. Tras el asesinato de Mediv, el báculo fue transportado a Dalaran. Debido a gran poder, importancia y procedencia de este báculo, ¿no? Muchos miembros del Kirin Tor de Dalaran, muchos magos, quisieron utilizar este báculo. ¿Qué pasó? Pues que al utilizarlo, muchos empezaron a morir de una forma muy sospechosa. Así que debido a todas estas muertes, se decidió poner el báculo en protección con una fuerza de tratar una barrera mágica para que nadie la pudiera utilizar. Durante la Tercera Guerra, como sabéis, en Warcraft 3, Archimonde fue el que destruye Dalaran, si os acordáis de eso, había una cinemática y tal. Y probablemente debido a estar el báculo dentro de esta barrera mágica, se produjo que en la destrucción la barrera se volviera inestable y se rompiera haciendo implosionar a Atiesh. Producido que Atiesh se rompiera en 42 trozos, que se dispersaron por todo Azeroth, como si fueran las bolas de dragón, ¿no? Hicieron ¡pam! y se fueran volando. Tiempo después, Bran Barba Bronze consiguió la base de Atiesh, es decir, la base del báculo. No obstante, de alguna forma, perdió este báculo ante Cezún. La plaga capturó los otros 41 pedazos. De entre las 41 piezas que poseía la plaga, 40 fueron repartidas entre los diferentes jefes que había en la raid Naxxramas. Mientras que la última pieza, la que compondría las 41, ¿no? Era la más poderosa de todas y era la cabeza del báculo de Atiesh. Esta cabeza la poseía justamente Kel'Thuzad. Pues las intenciones de la plaga, más correctamente, las intenciones de Kel'Thuzad era reunir, recomponer el báculo y utilizarlo, aumentando muchísimo el poder que tendría Kel'Thuzad. Cuando asaltamos Naxxramas en el Vanilla, ¿no? El Alba Argenta lo que trata es evitar que el poderoso poder de este báculo recaiga en las manos de Kel'Thuzad. Y sí, lo conseguimos. Evitamos que esto suceda. De hecho, los jugadores podían conseguir a Atiesh en el pasado, ahora ya no se puede. Podríamos conseguir esta arma legendaria reuniendo los 41 trozos, digamos, del báculo en Naxxramas. Y la base de Atiesh que caía, que la dropeaba Cezun debido a que Bram Barba Bronze la había perdido allí. No obstante, si nos basamos en el lore, esto no pudo suceder debido a que no puede haber 50 Atiesh. Solo hay una, ¿no? En el lore, justamente, lo que hace es que Garona es la que va a donde está Cezun, ¿no? Y allí, desde dentro de los restos de Cezun, Garona consigue esta base, esta base de Atiesh, y se la da a Medan, que Medan es el hijo de Mediv. Restaurando así todo el báculo. Blizzard no ha confirmado aún nada de Medan, no se sabe si realmente Medan será el nuevo Guardian y tal. Lo que sí se sabe es que, de repente, porque sí, en Warlords of Draenor podemos ver a Khadgar, el aprendiz de Mediv. Podemos ver cómo, digamos, empuña este báculo durante todo Warlords of Draenor. Blizzard no ha confirmado si ese báculo que empuña Khadgar es realmente Atiesh o es que han decidido ponerle ese modelo porque lo tenían ya en el juego. Cualquier persona lo ve y sabe que es Atiesh porque era el modelo que se utilizaba anteriormente en World of Warcraft. Número 8 Espada Magna de los Indorei. Mucha gente no se ha fijado que el Orce de Marceron utiliza una espada con un modelo bastante peculiar, una espada bastante chula. Pues la espada se llama Espada Magna de los Indorei y sí que se puede conseguir y la podemos empuñar y utilizarla nosotros. ¿Cómo se consigue? Pues de una forma bastante fácil, ¿no? En Rasga Norte, en el Torneo Argenta, podemos ir participando, haciendo misiones diarias y nos van dando chapitas, ¿no? Las chapitas del sello del campeón. Cuando consigamos reunir 25 chapitas de estas, si eres sorda, si eres alianza no, si eres sorda podemos ir a diferentes intendentes que están en el mismo torneo y comprar por estas 25 chapitas, los 25 sellos de campeón, podemos comprar esta espada y reforjándosla si queremos, incluso porque no es una espada legendaria, sino es una espada épica. Y la verdad es que está muy chula. Número 7. Sulfuras, mando de Ragnaros. Esta arma fue de las primeras armas también legendarias, al igual que Trueno Furioso, del Manila. Un arma muy codiciada por la gente y a que mucha gente le encantaba y a día de hoy continúa encantando, de los que me incluyo. Este arma, al igual como Trueno Furioso, se conseguía recogiendo varios objetos desde los cuales iban, digamos, objetos de profesiones a objetos dropeados por diferentes Ragnaros, sobre todo Ragnaros, que dropeaba el ojo de Sulfuras y a partir de ahí íbamos haciendo las misiones y tal y conseguíamos el arma. Número 6. En el número 6 tenemos la Agonía de Sombras, o Shadow Moon en inglés. Esta fue el hacha legendaria que pudimos conseguir en Wrath of the Rich King, en la mazmorra, en la última raid, mejor dicho, de Wrath of the Rich King, en Ciudadela de Corona de Hielo. Esta hacha fue forjada justamente aquí, no era antigua, no se creó anteriormente, sino que para poder derrotar al rey exánime se planteó la propuesta de Darion Mograine, una concepción de hacha que siempre tenía en mente para que, mezclando los poderes sagrados y oscuros de la plaga, corruptos, pudieran conseguir un hacha que fuera rival para Arthas. Para forjarla, utilizaron partes del propio martillo de Arthas, venganza. Utilizaron montones de impura saronita, que no es nada más ni menos que la sangre endurecida de un dios antiguo, de Jogsaron. La empaparon de las almas de los servidores más potentes de la plaga, eliminándolos uno a uno con la cuchilla del hacha sin terminar. Y para poder romper la armadura del rey exánime, Shadow Murn, o la Agonía de Sombras, fue adornado con fragmentos del Trono de Hielo, originalmente elaborados por Kil Jaeden, compuestos por hielo del vacío abisal. Pero al terminar esta hacha, al terminar esta hacha tan oscura y pura, surgieron diferentes preguntas. Si Arthas, uno de los caballeros más dedicados de su edad, perdió la humanidad a los susurros de la Agonía de Escarcha, ¿podría suceder lo mismo con quien empuñase Shadow Murn, la Agonía de Sombras? Esta hacha, a día de hoy, se puede aún conseguir en Ciudadela de Corona de Hielo, y la pueden empuñar los guerreros paladines y los Caballeros de la Muerte. Número 5 Aullavísceras Y no podía haber ninguna más para empezar el top 5 que Aullavísceras. El alma que perteneció a Grommash, bueno, y que a día de hoy continúa perteneciendo, porque ahora está vivo, y que perteneció luego a Garros cuando murió Grommash en nuestra arena temporal. Aullavísceras se forjó tres generaciones antes de que Grommash la heredara. El bisabuelo de Grommash la utilizaría para matar a seis legendarios Grón, y sus corazones fueron sellados en la hoja, otorgándole una fuerza incalculable. Aullavísceras perteneció a Grommash Grito Infernal de nuestra línea temporal, pero cuando Grommash murió, cuando asesinó a Manoroth, después de esa victoria de derrotar a Manoroth, parece que Thrall recuperó a Aullavísceras y se la llevó consigo a Orgrimmar. Allí Thrall la mantuvo hasta que conoció a Garros, y debido a que era el hijo de su padre de Grommash, Thrall le entregó a Aullavísceras. En Mixtos Pandarias, cuando Garros ya muestra sus verdaderas intenciones, respecto a la Horda y la Alianza, abandonó Aullavísceras en la cámara acorazada de Isharg. Esta hacha fue descubierta por Jaina Valiente y Lord C. Marceron, aunque no se sabe muy bien qué pasó con el hacha, quien la recogió. Cuando Garros viajó al pasado abriendo esa brecha de otra línea temporal, de Warlords of Draenor, no llevaba Aullavísceras, pues no la tenía. No obstante, en el pasado, como ahora había otra Aullavísceras, que ahora le tenía otra vez Gromm en sus manos, Gromm le dio esta Aullavísceras a Garros. Más tarde, cuando Garros fue asesinado por Thrall, Thrall no le quitó el hacha al cadáver, pero sí se la quitó Guldan, recuperando Aullavísceras y devolviéndole Aullavísceras a Grommash. Por tanto, a día de hoy existen dos Aullavísceras. Existe la Aullavísceras de nuestra línea temporal, que no se sabe exactamente dónde está, y existe la Aullavísceras del universo alternativo, que ahora mismo la posee Grommash. Recordemos que en World of Warcraft existen dos modelos de Aullavísceras. El modelo antiguo, de acuerdo, que se podía incluso conseguir en Karazhan. A día de hoy aún se puede conseguir esta arma en Karazhan. La dropea el último boss de Karazhan. No se sabe por qué este boss, este heredar, tenía esta arma. Hay teorías, pero no se sabe el por qué. Y un modelo nuevo que se actualizó debido a Warlords of Draenor, que este modelo sí que no se puede conseguir de forma propia, no puede blandirlo, pero que está mucho mejor y que está bastante mejor diseñado. Número 4. El martillo maldito de Thrall. El último de la estirpe de los martillos malditos lo usará para traer primero la salvación y después la perdición de la raza orca. Después pasará a manos de uno, que no es del clan rocanegra, y todo volverá a cambiar, y entonces, una vez más, será usado para la causa de la justicia. Esta es la profecía que ligaba a este arma. El martillo maldito, a pesar de que su nombre parece que sea un martillo oscuro, es un arma buena, que condena a los enemigos y defiende el honor de la familia de quien lo porta. El arma se remonta a Telkar, el martillo maldito, padre de Orgrim, martillo maldito. Cuando Telkar murió, pasó a formar parte de Orgrim, y durante toda la vida de Orgrim siempre tuvo presente esta profecía. No sabía si lo que hacía con sus actos estaba repercutiendo realmente, y al final sí, la profecía se cumplió. Y sí, la profecía hablaba de Orgrim. El último de la estirpe del martillo maldito fue Orgrim, y dice que lo usará para traer primero la salvación y después la perdición de la raza orca. Y así fue. Primero trajo la salvación, o lo que él pensaba que era la salvación, que era eliminar a los Draenei, y luego la perdición de la raza orca, que es cuando vieron la sangre de Manoroth y entraron a Azeroth. Pero después pasará a manos de uno, que no es del clan Roca Negra, y todo volverá a cambiar, ese fue Zral. Y entonces, una vez más, será usado para la causa justa. Este arma legendaria nunca se ha podido conseguir en World of Warcraft debido a que es un arma que porta a un personaje. No obstante, a partir de la siguiente expansión, The Legion, este arma sí que podrá ser utilizado por los chamanes. También hay una controversia de cuántos martillos malditos hay, ya que debido al universo paralelo, existe otro martillo maldito en el Orgrim Martillo Maldito que fue derrotado en el universo paralelo. Por tanto, al día de hoy, en nuestro juego, deberían existir dos martillos malditos. Número 3 Agujas de Guerra de Afinoth Y empezamos el top 3 con un pie muy bien puesto. Porque empezamos con las armas de Illidan. ¿Será que no molan esas armas? ¿Será que no ha ido gente una y otra vez y otra y otra y otra al Templo Oscuro para que le salieran esas armas, esa aguja de Afinoth y poderse la poner, bueno, conseguir dos para ponerse las dos como si fueras Illidan? ¿Será que no hay gente que ha ido? El arma, a día de hoy, se puede conseguir aún. La puede empuñar un guerrero, un pícaro, un deca y un monje. Y es una espada de una mano, por eso podemos equipar dos. De hecho, si equipamos las dos, completamos un conjunto de armas, ¿no? Y nos da más bonificación aún a la hora de luchar. Pero echemos un vistazo al lore porque estas armas datan de una antigüedad bastante evidente y originalmente no fueron de Illidan, sino que se las robó a Afinoth. Afinoth fue uno de los guardias apocalípticos que luchó en la Guerra de los Ancestros. No obstante, Illidan, cuando fingió aliarse con la Legión Ardiente, fue a por este demonio, lo asesinó y le robó sus agujas, sus armas, pasando ahora a ser de Illidan. Con el tiempo, Illidan se ha instruido y ha practicado con estas armas, de forma que ahora las usa de una forma magistral. Número 2 La crematoria. Me ha sorprendido, he de decirlo, me ha sorprendido. Esperaba, la verdad, que la crematoria bajara un poco hacia abajo porque aún, no sé por qué, aún hay gente que no la conoce. De hecho, se ha dado a conocer bastante ahora debido a que la han publicado, digamos, como novedad, ¿no? En el sistema este de legendarias que tendrá World of Warcraft Legend. Y será un arma que la podremos empuñar si somos paradín en reprensión. Si no, no podremos. Y de hecho, como es obvio, ayer y hoy no se puede empuñar. La crematoria, o en inglés Ashbringer, tiene una historia bastante extensa y bastante atractiva a la vez. Durante el asalto a Cumbre de Roca Negra en la Segunda Guerra, el alto señor Mograine de la mano de plata recogió un misterioso cristal oscuro procedente de un brujo orco muerto. El cristal, conocido como la Esencia Viva de la Oscuridad, era originalmente de Draenor. Tras tocarlo, su mano se llenó de profundas heridas que no pudieron ser curadas. Mograine ocultó el cristal en secreto hasta que las primeras oleadas de la plaga llegaron a Lordaeron. Fue entonces cuando se lo mostró al resto de líderes de la mano de plata. Sugiriendo que deberían buscar el polo opuesto al cristal, una manifestación de la luz sagrada en sí misma, para impedir la inminente devastación que los ejércitos de no muertos causarían. Mograine intentó destruir el cristal delante de todos con un hechizo, pero inesperadamente el cristal absorbió la luz sagrada y se volvió su propia antítesis. Un cristal de luz pura similar al que se estaba refiriendo anteriormente a sus compañeros. Se decidió forjar un arma con el cristal, que pudiera ser capaz de reducir a los no muertos a cenizas gracias al poder de la luz que ella misma emanaba. Así nació la crematoria. Mograine viajó a Forjad, donde el rey Magni Barba Bronce forjó la espada en la Gran Forja, imbulléndola con ira y venganza por la muerte que sufrió su hermano Muradín Barba Bronce cuando cayó ante la agonía de escarcha en Rasga Norte. Valnazar, un señor del terror, corrompió a Rinault, el hijo de Mograine, el cual se volvió en contra de su padre y a traición cogió la crematoria de su padre y lo atravesó, asesinando a su padre y corrompiendo el arma, convirtiéndola en la crematoria corrupta. Alexandros Mograine fue resucitado como caballero de la muerte en Naxxramas, portando la crematoria corrupta. Aparte de Rinault Mograine, Alexandros Mograine tenía otro hijo denominado Darion Mograine. Darion Mograine, junto con algunos otros campeones, entraron a Naxxramas y allí pudieron darle fin al padre de Darion, a Alexandros. Cuando Darion recogió la crematoria corrupta, la crematoria le susurró la voz de su padre, reclamándole venganza por la traición de su hijo Rinault. Darion fue donde estaba su hermano y luchó contra él, y casi antes de que Rinault ganara a Darion, la crematoria corrupta soltó un humo de acuerdo y apareció Alexandros Mograine, el cual, sin prácticamente dejarle hablar a Rinault, le cortó la cabeza y lo decapitó. Seguidamente, la plaga había encontrado la Capilla de la Esperanza de la Luz y empezó una invasión brutal donde estaban ellos. Apareció Arthas y le dijo que estaba incluso dispuesto a sacrificar toda la plaga que había en ese mismo sitio para conseguir entre sus filas al último de los Mograine, así que lo convirtió en un caballero de la muerte. Y no fue hasta el inicio de Wrath of the Rich King cuando vemos cómo podemos conseguir al final cambiar a Darion Mograine, que hasta ahora era miembro de la plaga, siendo un caballero de la muerte y portando la crematoria corrupta. ¿Cómo podemos verle cambiar por fin? Abrimos los ojos, lo liberamos de la servidumbre del rey exánime, y debido a esto conseguimos cambiar la crematoria corrupta a la crematoria normal cuando Darion, al cambiar, se la entrega a Tyrion Vadin y Tyrion Vadin, al cogerla, la convierte en la crematoria otra vez pura. Esta historia es muy... es que me encanta, me encanta. De hecho, el capítulo 1 de Curiosidades de este canal, que lo hice hace muchos años, explicaba esta historia aún un poco más, digamos, extendida, ¿de acuerdo? Si queréis verlo, pues poned Curiosidades 1, Print Jaume, y os saldrá seguramente en el buscador de YouTube. Número 1 Y llegamos a la número 1, a la más importante de todas, y cómo no podía ser de otra forma. Sí, señores, la agonía de Skarcha. Es que no hace falta ni presentar de dónde viene esta espada, ¿no? Es que todo el mundo lo sabe. Es que es tan reconocida. O sea, si buscas un top de espadas más épicas de los videojuegos, te va a salir esta la primera de todas. ¿De acuerdo? Todo el mundo sabe que perteneció a Arthas, ¿no? Que perteneció a rey exánime y tal. Pero ¿y el origen? El origen de la agonía de Skarcha comienza cuando Kil'jaeden transforma a Nerthul en el rey exánime, privándole de su cuerpo e clausurando su espíritu dentro de una armadura mágica junto con la poderosa espada rúnica para luego encerrarlo en el trono helado. Tanto la armadura como el arma fueron forjadas por Nazarethim, con el propósito de contener y controlar al rey exánime. Agonía de Skarcha es un artefacto de gran maldad y tremendo poder, forjado por demonios para mantener los poderes del rey exánime. Nerthul sacó la espada del trono de hielo y maquinó un plan para que Arthas la encontrara. Desesperado por obtener cualquier poder que le ayudara a derrotar a la plaga, el arrogante príncipe tomó posesión de la espada rúnica, sellando su destino tal y como Nerthul había planeado. Sí, es que creo que ya os he explicado tanto y este top será tan largo que no voy a explicar mucho más de esta espada porque es que tampoco hay demasiado que explicar y además lo poco que podría decir de que ha pasado con ella ya lo sabéis. Porque sabéis que cuando lo derrotamos en Ciudadera de Corona de Hielo, en Wrath of the Rich King, la espada se rompe y se liberan todas las almas que la habían contenido, porque es una, digamos que absorbía de alguna forma la esencia del alma de las personas que mataba la agonía de Skarcha. Sabemos que ahora en World of Warcraft Legends, si somos caballos de la muerte Skarcha, iremos a Ciudadera de Corona de Hielo otra vez a recuperar los restos de esta arma, concretamente la empuñadura, para reforjar la empuñadura y poder controlar, así, tener los caballos de la muerte, digamos, la empuñadura original de la agonía de Skarcha y todo lo otro, pues nuevo, ¿de acuerdo? No es un arma que nunca hemos podido empuñar, en Wrath of the Rich King no se incluyó como botín, porque era una espada única y encima es la más conocida, de wow, y por eso dijeron que nada, que tararí, que también, ¿no? Que no la podíamos conseguir. Lo más importante no ha sido el número uno de la top de armas, ¿no? Porque la mayoría ya os lo imaginabais, como en la semana pasada pasó algo parecido, ¿no? Que no han top 10 villanos. Lo más importante no es eso, lo más importante es que yo las tengo todas y cada una de ellas. Aquí, a mi izquierda. ¿Cómo os quedáis? Recordaros, como os he dicho al principio del vídeo, que en la descripción tenéis un link para acceder al formulario, a la votación, para el siguiente top que se base en la comunidad, en vosotros. El top será, ¿cuál es el héroe? ¿Qué más os gusta? Como siempre os digo, podéis votar a más de un héroe, si os gustan varios, y al final sabremos cuál será el héroe más votado por la comunidad, el que más os gusta. La verdad es que me interesa más saber cuál será el héroe que más prefiere la comunidad, a saber cuál es el enemigo, porque el enemigo yo lo veía bastante, más o menos, claro, y con una diferencia bastante abismal, pero es que héroes hay muchísimos. No hay un héroe que destaque sobre el resto muchísimo, y por eso me interesa más, y tengo más curiosidad por cuál será el que saldrá elegido. Yo ya sé cuál voy a votar. Pero no, no os voy a decir cuál es el que os voy a votar yo, porque si no, igual puedo influir en vuestra votación, ¿no? No voy a decir nada, nada. Pues nada, mijos, me despido de vosotros. Un like si te ha gustado el capítulo, suscríbete si quieres ver más vídeos de este estilo, y nos vemos en el siguiente capítulo, y en el siguiente top. ¿Cuál ganará? ¡Suscríbete!